Hay muchas lanchas afuera. Hay dos lanchas entrando. Bueno, che sea, ¿cuál? La primera, la que está más cerca. ¿La de la derecha? Porque viene de Big Chase. Es una lancha de alta mar y puede que tenga pescados más grandes. Vamos con él. Sí. Vamos con él. ¡Ah! ¿Por qué gira? Sí, se dirige a tierra. Sabe que lo alcanzaré. Míralo. Se está metiendo ahí. Hola. ¿Cómo le va? Bien. ¿Guardianes de caza y pesca? Sí. Vamos a hacer una inspección de seguridad y ver si tiene pescados a bordo. Necesito ver su chaleco salvavidas. Veo el chaleco salvavidas. Tengo uno. Bien. ¿Tiene un extinto a la bordo? Sí. Quisiera verlo, por favor. Parece que está hasta abajo. Bien, sí, es viejo. ¿Tiene otro más aquí? Tengo uno más nuevo. A verlo. ¿Qué dice eso? ¿Está en el rojo o en el verde? Está en lo rojo. Bien, sí, también es viejo. ¿En serio? Sí. Lo pondré ahí para acordarme de eso. Bien. ¿Dónde están los pescados? Por aquí. ¿De ese lado? Voy a subir deprisa. ¿Sabe cuál es el límite, cierto? Se supone que cinco. ¿Y tengo dos más aquí? Oh, son siete. Wow. ¿Sabe qué es una violación, cierto? Sí, lo sé. Porque está por encima del límite diario permitido. Solo se permiten cinco. Tenemos dos violaciones por cada pescado y por el extintor. ¿Le han dado multas de parques y vida silvestre? Jamás. Jamás. Eso es lo que pasa cuando te emocionas, creo. Sí. Tiene que controlarse un poco, supongo. Le daremos una multa y una advertencia. Una multa por los dos pescados que tiene y una advertencia por lo del extintor. Ella es compasiva. Son tres violaciones aquí, ¿sí? Sí, muchas gracias. Son una multa. Cada pescado extra es una violación. Esos dos podrían haber sido dos multas. Bueno, nos llevaremos dos de las truchas para que así sea legal, ¿no? Muy bien. Muy bien. No vuelva a salir a pescar hoy. No. ¿Está bien? Terminé por el día de hoy. Tomaré dos pescados. Tomen los pequeños, por favor. Sí, claro. Gracias. Sí, señor. Esos pescados serán donados, ¿está bien? Asegúrese de reemplazar ese extintor. Aprecio que fuera cordial. Seguro. Cometí un error. Que tenga un buen día. Sí, señor. Igualmente. Cuídese. Gracias. Siento que quería esconder algo. Por suerte no lo lanzó por detrás mientras daba la vuelta a la consola. Le hubiéramos dado una multa por eso. Bueno, sí. Intentaba actuar como si estuviera sorprendido. Ay, no. Tengo siete. Sí, pero fue muy cordial. Pero se equivocó. Sí, pero sabía que lo hizo y lo aceptó. Sí. Sí, puede que haya más. Así hoy hay muchas personas por aquí. A veces es difícil para ellos detenerse. Sí, claro.